Seguimos en Somos Noticias y nos vamos ahora directo a Tigre y al agua con Bote. Este es justamente el nombre de una ONG, fue creada por Daniel, es el fundador de Bote al Agua, pero que no solo se limita a estar en contacto con el agua y a navegar en estos botes que ahora vamos a compartir como los construyen, sino también tiene que ver con la educación y ayudar a los chicos. Enseña álgebra y trigonometría a chicos y chicas. A Daniel siempre le apasionaron el agua y los barcos, por eso, impulsado por su amor al remo, hace unos años aprendió a construir sus propios botes y comenzó a navegar con objetos hechos por él para luego emprender un nuevo camino. Combinar esta pasión con el trabajo social y así fue como luego de restaurar un astillero abandonado, comenzó con los talleres gratuitos de construcción de botes, convencido de que el futuro del barrio depende íntimamente de promover el vínculo con el río. Además, enseña a los chicos álgebra, como les contaba, y Bote al Agua trabaja con el aprendizaje basado en proyectos, una forma de enseñar que busca que los alumnos logren aplicar conceptos a través de la práctica. En ese caso, el construir un bote de tamaño natural. Vamos a conocerlo. Bote al Agua Bote al Agua es una ONG que fundé hace un año. Se enmarca en lo que se ha dado en llamar aprendizaje basado en proyectos, que los chicos hoy aprenden haciendo cosas que los convocan, que les interesan, que les divierten. En este caso, vienen al taller de Bote al Agua y construyen un bote de cero, un bote de madera, un bote isleño, un bote que tiene un excelente comportamiento en el agua. Y cuando ese bote está construido por los chicos, pintado, y le pusieron nombre, hicieron, digamos, todo el proceso completo, venimos al río y probamos el bote, lo tiramos al agua, los chicos lo reman, se suben, se dan cuenta que lo que hicieron es algo que funciona, que anda, y además se divierten, es un momento recreativo, y bueno, acá estamos para eso. ¿Cuánto tardan los chicos más o menos en construir el bote? Más o menos dos meses y medio. Unas doce sesiones de dos horas. Es un proyecto educativo y social, es un proyecto educativo porque mientras los chicos hacen el bote, tienen que aprender a medir, a dividir, tienen que entender conceptos como simetría y congruencia, y ángulos rectos y agudos, y todo ese tipo de situaciones que aparecen, y en ese proceso, digamos, nosotros las cubrimos. Y por otro lado, es un proyecto social en el sentido de los chicos, en vez de estar o aburridos o con la computadora, o con el telefonito, o con, digamos, ese tipo de situaciones, están trabajando en un taller, con las manos trabajando, cortando, aprendiendo a pegar, a serruchar, a lijar, a medir, y todo eso es como una dimensión muy interesante que hoy está cada vez menos presente, ¿no?, en la educación de los chicos, y un poco eso es lo que buscamos, y también, obviamente, conectarlos con lo que es el río, son chicos de acá de Tigre, y bueno, conectan con el río desde lo más divertido que es subirse un bote. ¿Hay algún contacto, redes sociales? Sí, por supuesto, tenemos el sitio web Bote al Agua, tenemos el Instagram, arroba Bote al Agua, tenemos el Facebook Bote al Agua, así que en cualquiera de esas redes pueden encontrar información, mandarnos mensajes, y bueno, sumarse. Bueno, ¿estás contenta? Sí, me alegra mucho que ya te haya terminado nuestro barco. Bueno, ¿qué tenés en la mano? Mi remo. Tu remo. Sí, lo hicimos con la profe. Se podía elegir el modelo que quiera y yo le hice acá un corazón, con mi nombre. Bueno, ¿y ese es el que vas a usar hoy? Sí.